¡Merales! Tenemos palmas en casa, dice Fue que me lo arreglaba Fue que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti ¡Eso! Mi mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!